Un tribunal australiano ratificó este miércoles la condena a seis años de cárcel por pederastia impuesta al cardenal George Pell, el antiguo tesorero y ex número 3 del Vaticano. La presidenta del Tribunal Supremo de Victoria, Anne Ferguson, dijo que dos de los tres jueces desestimaron la apelación presentada por la defensa del cardenal. El máximo jerarca de la iglesia católica condenado por pederastia fue encarcelado en febrero tras ser hallado culpable de cinco cargos de abuso de menores, cometidos contra dos niños del coro de la Catedral de Melbourne entre 1996 y 1997. Además, el Tribunal de Victoria confirmó que el cardenal seguirá cumpliendo su pena de seis años de prisión, que le permitiría salir en libertad condicional en 2022. El juicio contra Pell se inició después de que una de las víctimas denunció al cardenal en 2014, poco después de que otro menor agredido murió de una sobredosis de drogas.